¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde andas, Paco? Vámonos a la pista, ¿verdad, compadre? Hasta ahí, los apetaditos, compadre. Ándale, pues, por ahí, enviando con mucho gusto, con mucho cariño, variando los temitas, para que usted la baile, para que usted se divierta en esta noche. Ok, compadre, por ahí les recordamos, pueden apartar sus fechas para todo tipo de eventos. Si gusta, de este lado le podemos entregar una tarjetita, otra vez en las redes sociales, compadre, por ahí en la página, Elegidos de la Sierra, por ahí, nos pueden buscar, compadre, por ahí. También pueden checar, pues, ahí en YouTube, pueden desplegar los temitas, ya por ahí tenemos dos discos grabados, ya viene por ahí el tercero. A toda nuestra gente que nos sigue, por ahí, compadre, gracias por el apoyo. Menosando, por ahí, seguimos avanzando con la música de este lado, le entregamos. Se llama Tapullito de Rosa, compadre. Y esto dice más o menos, ¿o sí? Tapullito de Rosa, la bella que has nacido, Yo soy el que te cuida, yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco. La Virgen Milagrosa, también está contigo, Aroma deliciosa la cubre con su mando. Tapullito de Rosa, la bella que has nacido, Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco. La Virgen Milagrosa, la bella que has nacido, La Virgen Milagrosa, también está contigo, La aroma deliciosa la cubre con su mando. Tapullito de Rosa, la bella que has nacido, Tapullito, tra苦 si nada. Tapullito de Rosa, la rubi que has nacido, Tapullito, trapar si nada. Y esto es, elegimos demasiado saborcito. Yo soy el jardinero que se pasa cuidando, si me la paso alegre, de tarde yo pecado. Llego enero y febrero, los meses de verano, yo soy el que te riega mi clavelito blanco. Yo soy el jardinero que se pasa cuidando, si me la paso alegre, de tarde yo pecado. Llego enero y febrero, los meses de verano, yo soy el que te riega mi clavelito blanco. Clavelito, clavelino, capullo de rosa blanca, cariñito, cariñito, tu jardinero te canta. Oye, el sabor. Corre, corre, corrito. Saborcito. Y bien, 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 compadre, me siento su parejita porque esto sigue, sigan bailando, sigan gozando, sigan bailando, sigan gozando. Para que los elegidos les sigan tocando. Ahora, compadre, vamos a dar otro temita por ahí de los temas bonitos, por ahí a ritmo de cumbia, compadre. A ver qué le parece, por ahí no la suelte, compadre, al contrario, por ahí los que están sentaditos. Los invitamos a pasar a la pista, compadre. Y nos vamos con otro tema que ya lo tenemos listo de este lado. Y dice, y dice, y dice, y dice. Corre, corre, coro. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! Oye, oye! Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Oye, oye! Oye, oye! Oye, 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 oye! Oye, oye, oye! Oye, 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 oye! Oye, 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 oye! Oye, oye, oye! Oye, 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 oye! Oye, 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 oye! Oye, oye, oye! 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 Oye, oye!